Lo que perdemos cuando nuestro padre muere No importa si la relación fue buena, mala o prácticamente inexistente Cuando nuestro padre muere, se produce una conmoción en nuestro mundo interior Si lo asumimos sanamente, también es algo que nos ayuda a evolucionar El momento en que un padre muere, es uno de los más complejos en la vida de una persona No importa la edad que tengamos, ni lo buena o mala que haya sido esa relación con el padre Incluso, un padre lejano o ausente, deja un profundo vacío y un cúmulo de sentimientos y emociones difíciles de tramitar Cuando nuestro padre muere, tenemos que reposicionarnos mentalmente en el mundo Por un tiempo, el lugar que ocupamos en el planeta se vuelve un poco difuso También tenemos que modificar nuestra autopercepción Sin nuestro padre, no somos los mismos de antes Aunque lo usual es que tengamos más apego y cercanía con nuestra madre Lo cierto es que el padre es una figura que siempre está en el horizonte Incluso cuando no está, su presencia brilla en el telón de fondo Es guía y protector, a pesar de que no guíe o proteja Nuestra mente lo ha ubicado en ese papel, aún sin darnos cuenta Como un mar alrededor de la soleada isla de la vida La muerte canta noche y día su canción sin fin Ravindranath Tagur Cuando el padre muere, cambia la identidad Somos uno cuando tenemos padre y otro cuando nuestro padre muere No importa que tengamos 30, 40 o 50 años al momento en que ocurra ese acontecimiento Mientras nuestros padres están vivos, una parte de nosotros sigue viviendo en la infancia Sentimos que nuestra vida está encabezada por otro ser En el momento de la muerte del padre, se produce un pequeño terremoto en nuestra identidad Somos nosotros quienes pasamos a encabezar a las generaciones que nos suceden Esto asusta y genera un sentimiento de soledad Se inicia entonces un proceso de construcción de una nueva identidad adulta Esto no se realiza automáticamente y tampoco está exento de sufrimiento Debemos edificar una nueva perspectiva frente a quienes somos y a nuestro lugar en la vida de otros Cuando el padre muere, es como si perdiéramos un ancla Por un tiempo estaremos a la deriva La nostalgia de lo que nunca fue Nunca tendremos otro padre Se trata de una pérdida absolutamente irreparable Tanto si tuvimos una buena relación con él, como si no la tuvimos Allí vamos a sentir nostalgia por lo que nunca sucedió o lo que nunca fue Algo dentro de nosotros se resiste a renunciar a los ideales, a aceptar lo imposible Si nuestro padre era cercano y cariñoso, vamos a mirar en perspectiva todo lo que nos dio Sus sacrificios y sus esfuerzos para que fuéramos felices Entonces quizás pensemos que no correspondimos de forma adecuada a esos generosos regalos Que nos faltó darle mucho más amor, más atención o más felicidad Si la relación con el padre no era buena, las cosas se ponen un poco más difíciles Lo usual es que las fracturas y los puntos de quiebre en esa relación comiencen a pesar más Ahora ya no existe la oportunidad de acortar esas distancias O simplemente de decir que sí, que a pesar de todo lo amamos Algo similar ocurre en el caso de los padres ausentes A esa ausencia vivida y sufrida, seguramente por mucho tiempo Se suma ahora la contundencia de la ausencia total Es como verte obligado a cerrar un ciclo que jamás se abrió realmente El imperativo de avanzar No importa cuáles sean las circunstancias, si nuestro padre muere Probablemente aparezca el dolor También vamos a cambiar a veces de manera positiva Sin esa figura normativa presente Es posible que salgan a relucir aspectos de nuestra personalidad O realidades que estaban inhibidas por su presencia Como sea, esta pérdida seguramente va a doler de una forma intensa por un buen tiempo Con el paso de los meses y de los años se hará más tolerable Lo más aconsejable es comprender que el sufrimiento puro y duro Ante la muerte del padre es una fase perfectamente normal Podemos tener 50 años, pero aún así nos va a doler, nos va a asustar Todo ello permite identificar dónde están las fracturas y los vacíos Esto a su vez ayuda a generar estrategias para tramitar esos vacíos y quiebres Cuando nuestro padre muere, también se abren otras formas de crecimiento Lo más inteligente es aprovecharlas Te recomiendo darte un tiempo para reflexionar acerca del legado que nos dejó nuestro padre Y hazlo básicamente en torno a 5 preguntas ¿Qué obtuve de mi padre? ¿Qué quiero conservar de ello? ¿Qué de esto quiero descartar? ¿Qué lamento no haber recibido? ¿Qué hubiera querido dar y no di? Si aún tienes a tu padre sobre la faz de la tierra Te recomiendo que vuelvas a repasar la última pregunta ¿Qué hubiera querido dar y no di? Porque mañana puede ser tarde Demasiado tarde Y puede que ya no tengas más tiempo ni para el arrepentimiento Ve por él O llámalo si se encuentra lejos Y hazle saber cuánto lo amas Que así sea De Albert Lennon ANC Productions ¿Qué hubiera querido dar y no de? ¿Qué hubiera querido dar y no? Gracias por ver el video.